Ahí lo enfoca la cámara como para que ustedes puedan ver claramente cómo tiene el rostro lastimado. ¡Tú me fallo! Está cerrando paulatinamente el ojo derecho del argentino. La Ema Tomás comienza a levantarse ahora sobre su párpado bajo en el ojo izquierdo. Es un bravo peleador el mexicano, hay que reconocerlo. Le dio mucho trabajo a Cavallo. ¡Míralo! ¡Míralo! Las derechas cortas del argentino cuando se aproxima llegan al rostro del torre. Los brazos del torre se mueven con más panes moridos. ¡Míralo! 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 El caballo aquí el número dos, el número dos. No se va a pegar realmente el mexicano aún recibiendo Vean ustedes Con desesperación Cuando termina esta Sensacional con el abrazo de sus dos protagonistas Ganador Atavalo Ganador por puntos Y detiene la corona del mundo Horacio Atavalo Atavalo lo hace Y es ganador El campeón mundial Horacio Atavalo Con lo cual retiene su corona de los pesos mosca Ha sido una pelea excepcional Recuerdo a ustedes que dos jurados le otorgaron la victoria por tres puntos Y uno por cinco Y allí está la imagen de Atavalo Es obvio que volvamos a apuntar las huellas de la dura pelea que se dibujan en su rostro Ahí lo tienen ustedes El ojo derecho cerrado Una herida en el arco su pasiliar de ese lado Y una muy pronunciada hematoma sobre su pueblo Argentino que salía de comer de la quema de flores De la quema de Alcorta De la quema de Zabaleta De la quema de Quinta en Molino Que iba a cirugiar con mi viejo Todo campeón del mundo Que era prácticamente Prácticamente No un sueño Fue más que un sueño Bueno